Los galardones más prestigiosos del mundo del fotoperiodismo fueron anunciados. Se trata del World Press Photo, las mejores fotografías de 2013. Se inscribieron 98,671 fotografías de 5,754 fotógrafos. Hubo 53 triunfadores en 18 categorías. El ganador absoluto fue el estadounidense John Stanmayer. Su imagen, señal, muestra a inmigrantes africanos buscando señal para sus teléfonos celulares en la costa de Djibouti. Una integrante del jurado expresó que la foto trae a la mente tecnología, globalización, migración, desesperación, alienación y humanidad. Otras imágenes premiadas en las distintas categorías. Una mujer decepcionada por no poder ver el féretro de Nelson Mandela. Una mirada a la violencia doméstica en Estados Unidos. La procesión de supervivientes del tifón Haiyan, que dejó más de 6.000 muertos en Filipinas. La lucha de un atleta contra el cáncer linfático. Y una instantánea del asalto a un centro comercial de Kenia el 21 de septiembre pasado. Un mexicano también resultó premiado. Christopher Venegas, de La Vanguardia, obtuvo el tercer lugar en la categoría de temas contemporáneos por un retrato de víctimas del crimen organizado. Fotografías de la historia de un año. Una mirada a la realidad de millones de personas que a veces pasa desapercibida. Proyecto 40. Un überzeugado. Un Lesarlo. Un lesrounded. Fui samen. Un beso. Un bel攻. Un asymm Kanal. Una mirada a la realidad de las que va a ber contingencia en la Instead. Un dit urge a ser también de cumplir con solitarios en Europa. Un beso. Un beso.